ah hola Ajá Pasan todos los... ahí lo que ven a los lados son como los canales de recolección Que sus ancestros hicieron hace generaciones Y hace cuanto no llueve? Años? Cuatro años? Cuatro años nomás Hace cuatro años no hay agua? Que sea muy fuerte No hay agua Trabajó de ir a la zona de la zona de la ciudad Mira Pequeño Y el último de la casa Besos ¡Bravo! Y... ¿Tienes muy curiosos, mi amor? Otro poquito ¡Muchas gracias!